Le vamos a pedir al doctor Gutiérrez que a tiempo de darle las buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros, que nos cuente un poco cuál ha sido la historia jurídica que ha vivido la familia suya cuando eran propietarios de este espacio, de este espacio denominado Cantután y San Jorge. Muy buenas noches Lorena y a todos los panelistas. Evidentemente el problema surge en 1985. En 1985 en el gobierno de Hernán Sileso Azuz se buscaba un botadero. Estaba de alcalde Raúl Salmón y busca que se identifique quiénes eran los propietarios de lo que era Llojeta, donde está empezado el botadero municipal. Llojeta nos dice todo en Aymara, Llojeta, ¿qué quiere decir? Se está cayendo. Eso quiere decir Llojeta. Entonces lo que se hace es identificar a los propietarios. Isaac Isber, que era un abogado connotado en ese entonces, era el propietario de 149 mil metros cuadrados, cuyos documentos surgen desde 1885. Posteriormente en 1904 él regulariza su derecho propietario de la totalidad. ¿Cómo se llamaba el señor? Isaac Isber. Isaac Isber, como fallece, heredan sus hijas, Lucía, Ema, Isabel, Concepción y Ema Isber, heredan el derecho propietario. Estas mis tías lo que hacen es registrar su derecho propietario, que yo tengo toda la documentación acá, de su registro en derechos reales, desde 1885, 1904, hasta la actualidad. Esa partida no ha desaparecido, la partida de la familia Isber, hasta que en el gobierno de Saúl Salmón se decide expropiar, y es el alcalde de San Ginés el que ordena, el que se suscribe un acuerdo transaccional con la familia Isber, y se llega a determinar la extensión de 117 mil metros, descontando a Ares de Zío, Farallón, etc. Y resulta que se dicta el Decreto Supremo 29.22, con Hernán Silesuazo, donde ya se ordena y se dispone, por este Decreto Supremo, la prohibición de asentamientos humanos. Este es el Decreto Supremo, que dice claramente, se prohíbe el asentamiento y se ordena el desalojo de las ladrilleras que había en ese sector. Puesto que la familia Isber tenía ahí una chacarilla, era una chacra, se sembraba guindas, hoy en día da guindas en ese sector. Entonces, lo que hace la familia Isber es ceder en la expropiación, pero hasta el día de hoy la alcaldía no le ha pagado el justo precio. Es por eso que hemos estado en juicios. Y se da la expropiación, pero sabíamos ya desde ese entonces de que esa tierra no era apta para vivir. El botadero deja de existir en 1991, y en 1994 empiezan a proliferar las viviendas con partidas de otros lugares. Se forman asociaciones delitosas de otros ciudadanos que se traen partidas de Achocalla, se traen partidas de Sopocachi, y los registran en derechos reales, y otros se hacen usucapiones entre ellos. La cancha de Figueroa también es de la asociación Isber. Hasta el día de hoy, la alcaldía le sigue pasando notas de pago de impuestos de lo que es el garaje Suntura, donde se dejan los autos del tránsito. Le siguen cobrando a la familia Isber. Cuando se llega a entregar el T.C. la familia Isber tiene que hacer toda una procesión para que la alcaldía le pague el justo precio. Las señoras ya han fallecido, y hoy en día los herederos se están haciendo cargo de las acciones. O sea, los que eran los nietos, en realidad. Claro, claro que sí. Los nietos. Entonces, se están haciendo cargo. Yo tengo acá una nota de prensa del 2005, donde se crea el PRUR, que es el proyecto de regularización, de urbanización y remodelación, donde ya se denuncia que existían 113 familias que estaban viviendo en este sector. Y nosotros siempre les dijimos, esa tierra no es apta para vivir. Desde el nombre, en Ojeta, se está caendo. Era una tierra que ya tenía estudios. Yo tengo un estudio completo de la propia alcaldía, que con requerimiento fiscal nos las han otorgado. Un estudio donde se llega a concluir lo mismo que se decía en el gobierno de Hernán Silesoazo. Que esa tierra era erosionada, no apta para vivir. Y sobre esa tierra erosionada, lógicamente, se coloca la basura, se forma una plataforma de basura, y sobre la basura se han creado viviendas. Vean ustedes, yo quisiera tener a colores esta vivienda. Esta es la vivienda del señor Santiago Nina, que era el presidente de la Junta de Vecinos. Su pared quedó al rincón. Se veía salir telas, basura, botellas. No se hacía la discriminación de la basura y se empezaba ahí. Sobre estos telenos erosionados con basura se han construido las viviendas y una parte de estas viviendas son las que estamos viendo en televisión, las que se han caído.